Goldman Propiedades, presente esta amplia casa rentera de tres pisos con 726 metros cuadrados habitables, ubicada en San Juan, centro de Quito. Piso 1, dos mini departamentos con pisos de cerámica, sala, comedor, cocina cerrada y un baño completo. En planta baja, un mini departamento con un baño completo, sala y cocina. Lavandería de uso comunal. Piso 2, dos departamentos, cada uno con sala, comedor, pisos de madera y cerámica, cocina cerrada, un baño completo y dos habitaciones. Piso 3, dos departamentos de similares características, cada uno con sala, comedor, cocina, un baño completo, tres y dos habitaciones respectivamente y un patio interior con lavandería. Adicionalmente, parquedero para dos vehículos, excelente ubicación en zona céntrica de la ciudad. Goldman Propiedades, territorio inmobiliario.